¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! ¡En esa ilusión de Potrero! ¡En ese suelo argentino! ¡El de Kempes! ¡El de Distéfano! ¡El de Maradona! ¡El de Montiel! ¡El de Messi! ¡Somos campeones del mundo! ¡Lágrimas eternas! ¡Ya está! ¡Se terminó! ¡Argentina! ¡Es el nuevo campeón del mundo! Cuando taja el Dibu, la última... A ver, yo con la edad que tengo ya viví tres mundiales. Y me acuerdo de la que pegó en el palo con Filión. Dijimos, ya está. Esas son cosas que de arriba nos ayudan, nos dan una manito. Y cuando vos ves la que saca el Dibu en el último minuto, ya está. Tenía fe, mi hija me gritaba. ¿Qué hubo pasado, papá? ¿Lo vamos a hacer? Ya está, somos campeones del mundo. Siempre tuve fe. Siempre, siempre. Siempre, hasta cuando nos empataban. Tenía fe porque enseguida los muchachos salían adelante. Después del partido de Holanda, del sufrimiento y lo que fue ese partido, dije, ya está. Con los muchachos, esto es la entrega, lo que están dando. No fallamos, salimos campeones del mundo. Y dije, voy a hacer una copa. Pensé, voy a hacer una copa. Me pasaron cosas lindas. Mi señora estaba enferma, se curó. Mi hijo va a tener familia. Me lo contó un mes antes. Bueno, muchas cosas lindas. Y al ver los jugadores, las cosas que hacían, me volví loco. Dije, algo tengo que hacer. Y lo hablé en la familia. Me dijo, no, pará, Mufa, ¿qué vas a hacer? Una copa, estás loco. Por ahí pierden. Yo dije, no, como están jugando tus muchachos, y las cosas que hagamos nosotros no van a fallar. Y lo comenté en la fábrica, con los chicos de la fábrica. Y sí, volvieron locos todos. Dijeron, sí, vamos, 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 en esta, que el loco este tiene razón. Hicimos la copa y bueno, salió todo bien. Después la pusimos en la gafa, lo que se dio, lo que se vio por todos lados. Yo siempre le pedí mucho a San Galletano por todo, ¿no? Y el sábado antes del partido, la final era el domingo, el sábado estaba nervioso, mal. Y le digo a la flaca, mi señora, vamos a San Galletano, que vamos a buscar agua bendita, vamos a mojar la copa y la bandera, que eso no puede fallar, ¿no? Es algo más que la copa esta, sí, que ya estaba hecha. Nosotros después, la empezamos a hacer después del partido de Croacia. Retiramos el agua bendita a San Galletano, la mojamos, mojamos la bandera y bueno. Vino gente de Rusia, vinieron gente periodista de todos lados, al taller, a verla, a firmar. Le pareció algo, se vio en todo el mundo. Me llamaban familiares míos que estaban en Europa, afuera, que habían visto la copa y habían visto la máquina nuestra, la grúa, el camión. Se volvían locos. Dijeron, ¿qué hace el loco este ahí? Bueno, nadie, yo también lo pienso y digo, ¿qué pasó? Pero a ver, venimos dos años de pandemia. Que no sabíamos si íbamos a estar vivos. Acá nos vacunaron. Uno tiene que agradecer de alguna forma. Y esas cosas, no te podías abrazar con uno, ¿ve? Terminó el partido, nos volvimos todos locos. Tuvimos tres días abrazándonos, ¿es verdad o es mentira? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! y yo sé lo que hace el padre tano con la gente entonces fue esa promesa ni bien cuando estuve en san galletano también hice esa promesa ese sábado me arrodillé le dijo cuando salgamos campeón del mundo yo la copa lo que hago se la voy a llevar al padre tano tan loco y creo que sí díganlo no ustedes mi familia sabe que estoy loco no no